¡Suscríbete al canal! Que esto está caliente Como una pimienta que arde en la boca Como malagueta la forma que me tocas Porque si tú sabes cómo besar mi boca Ya te darás cuenta todo lo que provocas Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Muy, 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 muy buena Yo soy rey con la libre Cookies on the beat Yo tengo lo tuyo así que ven, ven Paz de tequilitas, mami, ven, ven, ven Si hablas de picante, más vale que aguantes A la hora, maite, que te... No dijo que no, y yo lo noté Con una mirada, toda la ropa le quité No puso problema cuando yo la morbosie Y le gustó lo que le hice No dijo que no, y yo lo noté Con una mirada, toda la ropa le quité No puso problema cuando yo la morbosie Entonces, bum, bum, dale, dale Es lo que tú quieres Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien, tú sabes Nunca pares, nunca pares Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale Soy Ray, el líder, ey, ey Que no se te olvide, ah Como este Peroni Cooks on the beach Dale, dale México Colombia Dale, dale Boom, boom Dale, dale Dale, dale Dale, dale Boom, dale, dale Boom, boom Dale, dale